El programa electoral en realidad comenzó con la convocatoria a elecciones que efectuara el rector mediante resolución número 17 del año 2019, con todas las etapas correspondientes a la presentación y exhibición de los padrones, luego quedaron firmes con los planteos que hacen cada uno de los interesados, ya las listas presentaron sus respectivas nóminas de candidatos, sus proyectos de boletas, están todos oficializados, y mañana, mañana 4 de abril, tendrá lugar la elección de representantes del claustro de estudiantes para cubrir cargos en el consejo directivo de cada una de las cuatro unidades académicas y también para sus respectivos representantes al consejo superior para el periodo que va desde el próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de agosto del año 2021. En cada una de estas cuatro unidades académicas están en disputa tres cargos de consejeros directivos y un cargo de conciliario superior, es decir que hay 16 cargos en juego. El cronograma electoral continúa mediante la misma convocatoria que les mencioné recién, el próximo 12 de abril para el claustro de graduados. Se elegirá un representante consejero directivo para cada una de las cuatro facultades y un conciliario superior de toda la universidad, es decir que habrá cinco cargos en disputa para el próximo 12 de abril. El cronograma se va a completar el próximo 16 de mayo con la elección de representantes del claustro de no docentes. Corresponde a otra convocatoria que fue realizada mediante resolución número 65 barra 19. En esa oportunidad, el 16 de mayo, se van a elegir un consejero directivo por cada unidad académica y un conciliario superior por toda la Universidad Nacional de Formosa. Es decir que en esa oportunidad también habrá cinco cargos en disputa. Gracias. 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 Gracias.